Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, esta noche les traigo otro video de Salsa con Swing Espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música Y como decía el famoso Hector Lavoe, los quiero de gratis, gracias Baila el son de la salsa de ahora y cada paso que da lo marca la tumbadora Y el ritmo lleva sabor, cadencia y mucha candela Y cuando suena la orquesta tiene fuerza rumbera, fuerza rumbera Ay pero mira, pero no se olvide de la ley universal La música buena es pa' bailar y gozar La clave va por encima porque ya llevo el compás Así que a fin que total Vamos Y mucha candela Así que a fin que total Bainador Y mucha candela A fin que total Y mucha candela A fin que total Y mucha candela A fin que total Y en la salsa allí es el poder original Sin a ti que el bailador ya mira no lo puede disfrutar Que la puertorriqueña que se cuela a todos los vieras Si pasen en la tarima repartiendo sasa buena Oiga pero que tú es afique que esto es pura candela Palomónico en Nueva York que vacila sasa buena Pero que baila no ya fica ya mira no mi suerte la morena Y afique, y afique, y afique total Y afique total Y a los colegas les digo que esto no es pa'l fichureo Y afique total Parece bien plata que afina bien esos cueros Y afique total Ey porque la salsa que le traigo es pa'l bailador verdadero Y afique total Oiga que yo te sigo diciendo que con mi salsa yo no juego Y afique total Ey esto se hizo sabroso para bailar y gozar Y afique total Como quiera que lo ponga y a ti te pongo yo a bailar y a gozar Y a bailar y a gozar Y a bailar y a gozar Y a bailar y a gozar Ey esto es a ojo de la vieja escuela Cuádense mucha encardela Y aquí se siente la calle si aquí se baila con cabecía Cuádense mucha encardela Oiga que mi candela te va a quemar Cuádense mucha encardela Oiga que mi candela te está quemando Cuádense mucha encardela Candela, 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 candela ¡Gracias! 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 ¿Qué pena que se acabó? Rico Walker y La Puerto Riqueña Don Periñón ¡Muchas gracias! Buenas noches, Buenas noches Lehman College Buenas noches Puerto Rico Buenas noches La Gente de Bronx If you like the videos Please give it a thumbs up And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching ¡Que viva La Salsa!